Lo que quiera puedo hacer Nada cambiará, esto es lo que soy Mirarte a los ojos sin perdón Mi fuerza, mi destino, es mi canción Voy a salir de tu espejo Tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón ¿Cómo me ves? Soy tu reflejo Siempre estará en mí tu amor Quiero decirte cómo me ves yo soy Voy a salir de tu espejo Tu voz que a lo lejos me encontró Palabras que envuelven mi corazón ¿Cómo me ves? Soy tu reflejo Siempre estará en mí tu amor Quiero decirte cómo me ves yo soy Quiero decirte cómo me ves yo soy Quiero decirte cómo me ves yo Quiero decirte cómo me ves yo